Bueno, vamos con Nadie te obliga. Si es en vano, utilizan caretas. ¿De qué sirve vivir una mentira? ¿Qué significa fingir una vida? Si fuera una máquina, lo entendería. O tal vez no me preocuparía. ¿Quién es el amor? Enreda mis manos. Nunca te olvides. Nadie te obliga. No sigas mis pasos. Nadie te obliga. No sigas mis pasos. Nadan, nadan las traiciones. Nadan por las aguas de un bello río. No intentan herir mi sonrisa. Sin embargo, tienen mucha prisa. ¿De qué sirve vivir una mentira? ¿Qué significa fingir una vida? ¿Qué significa fingir una vida? No entendería. No entendería. No entendería. O tal vez no me preocuparía. ¿Quién es el amor? No... No enreda mis manos. No me olvides. Nadie te obliga. No sigas mis pasos. Nadie te obliga, no sigas mis pasos Nadie te obliga